Israel, Palestina, Hamas, sionismo, Irán, feminismo, independentismo catalán... ¿Qué es lo que tiene todo esto en común? Es la estrategia de utilizar el victimismo como excusa. Hoy vamos a tener un vídeo puro de psicología con la que vamos a analizar la actualidad y te podré desvelar cuál es el mecanismo psicológico que utilizan todos estos movimientos y cómo influye en ti y trata de manipularte para que así lo reconozcas y puedas neutralizar este intento y no convertirte en víctima de su estrategia. Venga, vamos con el vídeo. Mira, hacerse la víctima no deja de ser una estrategia psicológica. En análisis transaccional, el psiquiatra Eric Verne identificó que en los conflictos familiares, en los conflictos relacionales, donde hay más de una parte, más de dos partes implicadas, mejor dicho, suelen jugarse tres roles concretamente. El rol de víctima, el rol de verdugo y el rol de justiciero. Dependiendo de quién ocupe uno de estos roles, el primero, el más conveniente, los demás van a tener que bailar al son de este primer movimiento. Y normalmente el primer movimiento lo suele hacer la persona que se ubica en el lugar de la víctima. Esto no lo decía Eric Verne, sino te lo digo yo por experiencia en análisis de casos. Y el análisis de casos también tiene una base científica tan científica que estuve escuchando recientemente a Roxana Kramer, que no sé si conoces pero tiene un canal en YouTube, te dejaré el enlace en la caja de descripción, que hablaba sobre el hecho de que existe una serie de estudios científicos según los cuales ocupar el lugar de la víctima aleja a esa persona de la posibilidad de caer en el rol del verdugo. Claro, si te ubicas como víctima, será mucho más difícil que una tercera persona desde fuera te identifique como verdugo, como el causante del dolor y del sufrimiento de otros. Y es por eso que en este tipo de problemas, de conflictos relacionales, es muy importante que el primero que se mueva y ocupe el lugar, como el juego de la silla prácticamente, el que ocupa primero ese lugar va a automáticamente posicionar a los otros en el resto de lugares disponibles. Entonces jugará con ventaja. Y esto no solo pasa entre Israel y Palestina, sino que también pasa con el feminismo. Por ejemplo, pintando a las mujeres como víctimas habituales del machismo, del patriarcado, lo que se consigue es alejarlas de la percepción de que puedan ocupar en algún momento el rol de verdugo. Por tanto, ese lema, yo te creo, hermana, por ejemplo, no deja de ser la demostración de que por ser mujer nunca vas a ser un verdugo, nunca vas a ser la victimaria de una situación. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay otro mecanismo que entra en juego, que es la predisposición social en general, que tenemos todas las personas, a solidarizarnos con las víctimas por considerarlas más débiles. Al considerarlas más débiles hay que ayudarlas. Así como hay que ayudarlas, pues vamos a ponernos en su lugar, vamos a apoyarle y, por otro lado, vamos a castigar al verdugo. Quien busca ocupar ese rol, al final lo que está tratando de hacer es buscar, es explotar una tendencia social, la tendencia social de posicionarse en el lugar del más débil. No deja de ser, por parte de quien utiliza esta estrategia, una forma de manipulación. Además, ocupar el rol de víctima otorga a una persona, a una entidad, a un Estado, a tener la autoridad para actuar en consecuencia con el fin de defenderse. Por tanto, legitimará también todo aquello que haga para poderse defender. ¿Te suena esto entre Israel y Palestina? Pues eso es lo que está ocurriendo. Es, de hecho, la estrategia que están usando tanto Israel como Palestina para justificar su conflicto y no querer encontrar una solución que beneficie a ambos, porque ambos quieren que la solución perjudique al otro. No quieren encontrar ese punto en común. Es más, la razón de cada uno se basa, se ancla en la aniquilación o en la necesidad de aniquilar a la otra parte. Y es por eso que ninguna de las dos partes quiere encontrar una solución como puede ser el reconocimiento de los dos Estados. Y tanto es así que en ese conflicto yo llego a la conclusión de que no hay buenos o malos. Mejor dicho, no hay buenos. Porque, por un lado, Israel trata de explotar el legado histórico de víctima del holocausto para legitimarse en ese lugar, en esa tierra prometida que nunca tuvieron y que, como efecto de la Segunda Guerra Mundial, pudieron ocupar gracias prácticamente al Reino Unido como vencedor de la guerra que tenía precisamente el control de ese lugar. Por su lado, Palestina explota la supuesta invasión de Israel y ocupación progresiva y abusiva de su territorio como excusa para defenderse de Israel y, por tanto, legitimarse en atacarle. Análisis transaccional pura. Según Palestina, la expansión de la ocupación de Israel es ilegítima, aunque no se suele decir esto. Esa expansión siempre ha llegado como efecto de la consecuencia de guerras que se le han declarado a Israel y que Israel, defendiéndose y contraatacando, al final ha ganado siempre. En efecto, Israel también dispone de unas armas y una tecnología que, si quisiera cancelar la franja de Gaza, Palestina podría hacerlo. Puede, pero no lo hace. Lo que pasa es que, por el otro lado, Palestina, si tuviera esa capacidad armamentística, desde luego no te quepa la menor duda que trataría de hacerlo. Uno quiere y no puede y el otro no puede pero quiere. Y esto suele ser también un efecto de esas relaciones pervertidas que se suelen dar en el análisis transaccional. Y tanto es así ese juego de victimismo que son capaces esas dos organizaciones criminales, tanto la de Israel como la de Hamas en Palestina, son capaces de manipular a sus propios conciudadanos y usarlos para sus causas. Por un lado, Israel haciendo palanca en el victimismo, en la barbarie del último atentado terrorista, que es el atentado terrorista más sangriento y cruel que ha vivido Israel en toda su historia. No hay que olvidar esto. Por tanto, muy probablemente la respuesta de Israel será proporcional a esto, de acuerdo con lo que es su historia. Y puede ser inimaginable la consecuencia a la que puede llegar esa reacción. Pero esa reacción sustentada en el victimismo impide a los mismos israelíes tener un espíritu crítico, un espíritu crítico para reclamarle a su propio gobierno, que es lo que estaba haciendo, para tener prácticamente desactivadas todas las coberturas de defensa en el día de ese atentado. Sí, porque mira, piénsalo bien. Bien, desde Palestina se han lanzado alrededor, eso es lo que dice Palestina, alrededor de unos 5.000 misiles. Bien, Israel tiene un escudo antimisiles bastante eficaz. Parece ser que es el más eficaz de todo el mundo. Bueno, Israel declaró 2.000 impactos, más o menos 2.000 impactos de misiles. Esto significa que jamás consiguió saturar el escudo antimisiles que posiblemente puede tener la capacidad de neutralizar durante un tiempo unos 3.000 misiles, pero que a partir de ahí ya no va a ser capaz de poder neutralizar todo lo que vaya a venir. Para que esto suceda, con 5.000 misiles jamás tiene que haber estado movilitando material y preparando lanzaderas durante, no digo meses, sino posiblemente años. ¿Cómo puede ser que Israel no se haya dado cuenta de eso? También te doy otro dato. El hecho de que han llegado los comandos, no sé cuántas personas eran, se dice que el ejército de Hamas son alrededor de unos 20.000 personas, no sé realmente cuántas realizaron esa invasión, pero llegaron a través de motos, jeeps y parapentes. No sé tú, pero yo he practicado parapente. Aprender a manejar un parapente requiere de alrededor de 2-3 semanas, más o menos, y requiere un entrenamiento, y tienes que hacerlo volar. Los parapentes deben de ser visibles. ¿Dónde se han estado entrenando esas personas e Israel no se ha dado cuenta? No me lo creo. Y si se han entrenado fuera, ¿es que acaso Israel no estaba pendiente de esos movimientos, de algunas milicias que se habían entrenado fuera de Israel para saber manejar un parapente, y que habían confluido en un periodo concreto justo en la franja de Gaza para poder perpetrar este atentado? No me creo que Israel no estuviera al tanto de todo esto. Pero es más, las vallas por donde pasaron los jeeps estaban abiertas, no había control alguno. No sé cuánto tiempo tardó el ejército en reaccionar, parece ser que varias horas. ¿Cómo puede ser que el sistema de inteligencia y defensa de Israel, que es más evolucionado al mundo, falle en todas estas facetas, en todos esos aspectos de manera transversal? En el mismo día. ¿Por qué te cuento esto? Porque los israelíes, en lugar de caer en el juego de la víctima, podrían también cuestionarse. ¿Cómo puede ser que nuestro gobierno no ha estado al tanto de esto? ¿En qué está invirtiendo nuestro dinero, nuestros impuestos? ¿Cómo puede ser que nuestra seguridad esté a la merced de estos políticos, de estas personas que no cuidan de nuestra defensa? Podrían criticarle esto al gobierno, pero no lo están haciendo. Al revés, hay actualmente judíos de todo el mundo que están viajando a Israel para alistarse. El otro día veía en la historia de Instagram de una amiga que personas desde Panamá estaban viajando, estaban en el aeropuerto listos con sus mochilas para irse a Israel y alistarse. Imagino que desde Panamá y será desde otros países. Realmente los israelíes no están teniendo ese espíritu crítico que ha sido neutralizado durante años y años de manipulación. Por otro lado, Hamás, también haciendo palanca en el victimismo, ha subyugado a su población. La ha adoctrinado en el odio hacia los judíos, en el antisemitismo. Tanto es así que la consigna de Hamás es del Jordán hasta el mar. Esto significa que para los defensores de Hamás, los judíos deben de ser tirados al mar. Por el otro lado, eso también es lo que quiere hacer. Por el otro lado, esto también es lo que le gustaría hacer a Israel, que Perón no hace por serie de convenciones internacionales. Pero claro, los palestineses podrían cuestionarse también por qué todas las ayudas que vienen, entre otras cosas, de Europa y desde nuestros países, desde España también, que envía ayuda y dinero todos los años, desde hace años, a Palestina, no están siendo usadas para crear desaladoras, para crear servicio, para tener una independencia, para tener una sanidad, para educar a sus habitantes. Y esos habitantes están constantemente viviendo en el hambre y la miseria, porque a Hamás les interesa explotar el discurso que Israel nos suprime. Según Estados Unidos, parece ser que hay 60 o 600 millones de dólares que se han dirigido precisamente al territorio de Palestina, que Estados Unidos admite que no es capaz de discernir qué es lo que se hizo con ese dinero y si ese dinero puede que haya ido incluso a las manos de los terroristas. Y que hayan aprovechado todo ese dinero para armarse en lugar de para invertir en la población. A Hamás también le interesa, entonces, hacer palanca en esa estrategia del victimismo para manipular a su propia población. Pero el victimismo no lo vemos solo en Israel y en Palestina, no. También esa actitud la vimos presente en muchos de los líderes psicópatas que están repartidos por el mundo, distintos países, que aprovecharon precisamente el mismo acontecimiento para culpar a sus adversarios en ese momento. Putin, por ejemplo, culpó a Estados Unidos de sus políticas fracasadas en Medio Oriente. Claramente no puede culpar a Israel, que invadirá la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque como Estado invasor, que es también Rusia frente a Ucrania, no le compensa culpar a Israel. Más fácil culpar a los americanos. Por el otro lado, Trump, el expresidente de Estados Unidos, culpa a Biden por no estar al tanto, diciendo que si él estuviera al poder, todas estas cosas no ocurrirían. Por el otro lado, Biden culpa al mal en sí mismo y a los salvajes no adoctrinados en los principios, claro, de su fabulosa Agenda 2030. Aquí en España, tenemos también lo nuestro, los independentistas de Cataluña y de País Vasco justifican a Jamás porque se apoyan indirectamente, porque así apoyan indirectamente a la causa de Cataluña, Cataluña libre como Palestina libre o el País Vasco libre como el País Vasco independiente, y así poder culpar a Israel como Estado opresor, tal como consideran también, entre otras cosas, al Estado español frente a ellos. Según el presidente de Venezuela, Maduro, que va a mandar ayudas a Gaza, el culpable de un supuesto genocidio, porque Maduro habla de genocidio y de un bloqueo, es Israel. ¿Por qué tiene que culpar a Israel? Porque Israel es aliado de Estados Unidos que, a su vez, está ejerciendo un bloqueo hacia Venezuela y su población. Fíjate cómo todos utilizan el victimismo con el fin de sacar tajada de este conflicto. Y volvemos a España hablando de Venezuela porque no podemos no hablar de Yolanda Díaz y Podemos que culpan a Israel porque, según afirmó en pasado Pablo Iglesias, Irán, que está financiando a Palestina, también financiaba a de la que Yolanda Díaz también formaba parte, y no sé hasta qué punto sigue teniendo relación tanto con Podemos como con Irán. Por eso, desde el enfoque de Podemos aliado con Irán, que es aliado a su vez con Palestina, es normal y natural posicionarse en contra de Israel y reclamarle a Israel una Palestina libre. Y como ves, en esta dinámica, tanto entre Israel y Palestina como en todos estos casos que te estoy mencionando, la gran pelea, la gran competición está en quien primero ocupa un rol creíble de víctima para que así pueda ampararse en ese rol con el fin de justificar su próximo movimiento, que será una ofensa mayor hacia la otra parte, una represalia más contundente. Así, de esta manera, podrán justificar cada uno el paso que da. Es como hacen los niños, como me has pegado, yo te lo devuelvo. Es el eterno discurso, entonces, de quién inició antes, de dónde nace todo esto. Nació antes el huevo o la gallina, fue antes Israel o fue antes Palestina. La verdad que no podemos ir a esto, no podemos caer en este discurso maniqueo de ir hacia atrás en el tiempo, porque si no, ya acabaríamos en Adán y Eva. Pero mira, te pongo el caso del Imperio Romano. ¿Te imaginas que ahora todos los europeos fueran en contra de los italianos de Roma por haberles saqueado durante el Imperio Romano y haber impuesto su derecho y su cultura romana en aquel entonces y así hoy, al día de hoy, reclamar la compensación a los habitantes de Roma que tal vez ni siquiera tengan relación con esos romanos? ¿A que es absurdo todo esto? ¿Qué culpa tienen los romanos de hoy de aquello que hicieron los romanos de entonces? ¿Qué derecho tienes tú hoy por reclamar cosas que han hecho tus antes pasados o quién sabe quién, que hay que verlo cuál es la relación con tu linaje? ¿Y exigir a otras personas que no tienen nada que ver con ello una compensación? El peligro es que estamos importando esta actitud en Occidente y la vimos hace nada, en el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, aquí, en España. Sí, se hizo viral, de hecho, el vídeo de una mujer peruana hablando en Canal Red, que creo que es el canal de Pablo Iglesias, si no me equivoco, con una camiseta que ponía devuélvenos el oro, como reclamando a los españoles que devuelvan el oro que saquearon de Perú y de América en general y que el Día de la Hispanidad sería más bien el Día del Saqueo. ¿Qué culpa tienen los españoles de ahora de haber quitado el oro, los españoles de entonces, a los habitantes de entonces que ni siquiera tú formas parte de ellos? Es más, lo más probable que tú seas descendiente, por llamarte Pérez, por llamarte Martínez o por tener un apellido español, sea precisamente descendiente de uno de esas personas. Te hago un símil, ¿te parece que por el mismo mecanismo entonces te pongas a devolverles tus genes, los genes que pertenecen a ese Martínez, a ese Pérez, que seguro que los tienes? Porque en algún momento, en algún momento, en ese linaje que llega de ellos hacia ti, estoy seguro, estoy convencido de que debe de haber habido algún hombre que violó, algún hombre español, generalmente, que violara a alguna mujer indígena y que dio a luz algún antepasado tuyo. Pues devuélveles entonces a esos españoles ese ADN. ¿A qué es absurdo todo esto? Ah, y por cierto, si alguien desde América está realmente intencionado en pedir, en reclamar ese oro a España, que se lo reclame a Rusia. Porque por lo que me han contado, en la guerra civil, el oro que tenía España, los comunistas lo mandaron a Moscú. Parece ser que fue así. En esa alianza, pues España se decapitalizó y todo el oro se fue a Moscú. Bueno, pedirse a la Putin entonces, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, hemos hecho esta excursión absurda para llegar a la conclusión de que todo esto no es más que el fruto de una política de división que no hace más que generar crispación entre las personas de una civilización, la civilización actual, que no tiene nada que ver con esos antepasados, incluso en Israel y en Gaza, que no están ahí. Que cuando sucedió aquello que hoy en día se reclama, esas personas no estaban viviendo ahí. Que hoy podrían vivir estas personas en paz y armonía si simplemente dejaran de reclamarse cosas con las que no tienen nada que ver a día de hoy. Pero que escogen, libremente o manipuladas, el ofenderse unos a otros en nombre de hechos en los que no participaron y de ideales que siquiera se han cuestionado. Cuestionarse en el sentido de valorar si les aporta algo, esposar esos ideales o tal vez les sea más rentable, teniendo en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias para ellos, en lugar a lo mejor de vivir de manera más próspera, renunciando a esos ideales y a esos principios que siquiera han cuestionado. Es la estrategia, al final, de usar el victimismo como excusa para justificar intereses indefendibles que se basan en crecer y prosperar, no en base al talento propio, de forma autónoma, respetando la propiedad privada, el capital, el derecho individual, sino sobre la base de los cadáveres y el perjuicio que se provoca a otros. Para ello, solo hace falta encontrar un chivo, un opresor contra quien unir los esfuerzos de una comunidad que, bien manipulada, puede tener tendencia a tomar parte del más débil. Ya sea ese opresor, el patriarcado, el machismo, el fundamentalismo islámico, el sionismo o el Estado español, da igual quién es el opresor. Ese mecanismo del victimismo y ocupar ese lugar para justificar las acciones que perjudican a otros se aplica en todos estos movimientos. Es la misma estrategia de manipulación que persiguen el feminismo hegemónico, el Estado de Israel, jamás en Palestina, el nacionalismo catalán y, si me apuras, todos los nacionalismos que buscan unir a las personas en contra de un culpable en lugar de unos ideales propios, independientes y libres. Y que tú, tal vez, que estés viendo este vídeo, tal vez, no te estás creyendo, pero que muchas personas a nuestro alrededor los compran sin siquiera cuestionarlos. Así que, si quieres iniciar a hacer reflexionar a esas personas, te invito a que compartas este vídeo, que lo hagas llegar al mayor número de personas posibles y que les invites, si es que puedes, a suscribirse a este canal. Desde luego, yo estaré muy agradecido y seguiré, seguiré publicando vídeo y contenido sobre esta temática si es que te interesa. Pero quiero conocer tu opinión, así que también escríbeme en los comentarios. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.